¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Como saben, mi nombre es Valentín Bello y hoy voy a reaccionar al episodio número 2 de Cells at Work 2. En el adelanto del capítulo anterior decía que básicamente en este capítulo iba a llegar el fin del mundo, así que vamos a ver qué sucede realmente. ¿En el capítulo 2 que sea el fin del mundo? Bueno, en Cells at Work siempre es el fin del mundo, siempre puede ser el fin de ese mundo. En fin, recuerden que pueden ver esta reacción con el episodio a pantalla completa y con el audio original si es que me siguen a través de Patreon. Ahora sí, vamos con el episodio número 2 de Cells at Work 2. Episodio 2. Inmunidad adquirida. Ok. ¿Qué es eso? ¿La llegada de los Saiyajines? ¿Qué? Ok. Espérate, ¿nos cambiamos a Cells at Work Black? ¿Para dónde nos fuimos? Ok. ¿Qué onda la animación de este capítulo? No mames, es lo que vio la célula memoria. Oh, shit. Es lo que él vio. Ok, siento que han logrado cambiar la atmósfera de este capítulo para que sea un anime de terror. Y lo han hecho demasiado bien. Oh, conchitumare se multiplican demasiado. Rápido. No mames. ¡Ay, eluquecito, bebé! Sí, demasiado rápido. Pensé que se le iba a ocurrir algo, weón. No, no, Macrófaga. No creo que sea suficiente. Hasta que los extermina a todos. Ok. Ya, pero me imagino que eso es una inyección. O sea, claramente era una inyección. Ok. ¿Cómo? ¿What? ¿Alguna célula que se cree... Moisés? Su mierda. A la mierda todos. Inmunidad adquirida. Ok. Ok, o sea que básicamente la célula memoria olvidó que ese cuerpo se había vacunado. Y lo recordó mediante un sueño, pero pensó que era una profecía del futuro en vez de un recuerdo. Ok. Ah, llegaron a la hora del pico, pues, fíjate. Ok, esa fue la primera mitad del episodio. La segunda mitad se llama Parche de Payer. Ok. Ok. Sí, weón, se va a poder responder si ya lo ha demostrado antes. ¿Qué? ¿Y eso cómo sucedió? ¿Qué? ¿Qué? Campylobacter... Campylobacter... Bacter... Ok, no sé qué es lo que es la enteritis infecciosa. Oh. Ah, ya, no queréis ni una hueá, conchito mare. Sí. Sí, 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 claro. Claro que sí. Ok. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que aceptaremos sus términos? Ok. ¿Qué? ¿Qué están haciendo los leucocitos? ¿Por qué? ¿Por qué les dicen que sí? Pero no entiendo la estupidez que hizo el leucocito. Claramente no iba a liberar al Ren. Ok. Ok, es... Ok, es claramente una trampa. ¿Qué? Ok. Eh, pues sí. Ok, ahora sí pueden matarlas. What? What? ¿Están en el hígado? Me suena que están en el hígado. Por el alcohol, digo yo. ¿Más o menos su última cena? Ah, el intestino delgado. Oh. What? Ok, no entiendo qué mierda dice. Pero el lugar donde se pueden atrapar a las bacterias para matarlas. Ok. ¿Certificado de apreciación? Ok. Ok. Ok, había una razón detrás de por qué estaba siendo tan estúpido. Eh, sí. ¿Andabas con las eritrocitos? Pues sí. Fiebre del dengue en el siguiente. Ok. Ok. Ok, chicos y chicas. Esa fue mi reacción al episodio número 2 de Cells at Work 2. Si les gustó por favor denle like al video, comenten, suscríbanse si es que no lo han hecho y si ya lo hicieron denle click a la campanita para recibir una notificación cada vez que yo suba un video nuevo a mi canal. También no se olviden de revisar abajo en la descripción del video todas las listas de reproducción que yo he preparado para ustedes para que se pongan al día con todo el contenido de mi canal. Nos vemos en el siguiente video. Chaito.